¿Cómo andan? Seguimos en el Namjong 2020 y ahora tenemos para mostrarles algo especial a todos los bajistas que nos siguen por redes sociales, YouTube, etc. Que es Warwick y Sadowski, así que me siguen por acá. Y les vamos a mostrar bajos que realmente son una locura. Miren lo que son estos Warwick, que no vamos a andar levantando, porque están todos vendidos. Entonces, cuando están los instrumentos vendidos, prefieren que no los toques, básicamente. Y que si necesitas saber algo, que pidas ayuda. Pero son unos bajos increíbles. Acá si nos damos vuelta, tenemos algunos otros. Este, por ejemplo, que no está vendido. Se los voy a mostrar bien el detalle. Es más, no, te dice que no los agarres, que pidas ayuda. Así que no lo voy a sacar antes que venga alguien molesto. Pero bueno, miren lo que está. Tapa, por favor. No sé si se llega a apreciar bien en el video. Tiene profundidad esta tapa. Es increíble. Increíble. Es la madera que está con profundidad y está relleno con resina. Un espectáculo. Realmente un espectáculo. Estamos hablando de un bajo de casi 10.000 dólares. Increíble. Si nos vamos para allá, para la izquierda, vamos a tener una línea mucho más económica de Warwick, obviamente. Ya te das cuenta por las tapas. Siguen siendo bajos de putísima madre. Un bajo de estos, que cuesta, esto cuesta 3.500 dólares casi. Es un bajo de putísima madre. Obvio, no es un bajo de 10.000 dólares. Y se nota en la estética, pero sigue siendo un instrumento de primerísima línea. Y para el otro lado tenemos los Sadowski, que son al mismo, están al mismo nivel, básicamente, que Warwick. Tipo de instrumento diferente, pero mismo nivel. Miren uno como este, que está hermoso, ya me sé, no importa si te gusta o no te gusta la forma. El bajo es hermoso y cuesta más de 6.500 dólares. Tenés todos bajos de más de 6.500 dólares. Algunos que están en los 3.500. Pero, en resumidas cuentas, estás hablando de instrumentos de primerísima, primerísima línea. Fijate que algo que parece bastante básico en Sadowski, estás hablando de 3.000 dólares. Con lo cual, de movida, el precio en el que empiezan ya es caro. Ya que estamos, les vamos a mostrar por acá algunas guitarras Warwick. Perdón, quise decir guitarras Freimus. Me confundí porque las fabrica básicamente Warwick. Que son las que tienen exactamente acá. Esta es la típica guitarra que usa Devin Townsend. Que a mí no me gusta ni un poquito. Pero bueno, me pidieron que la muestre, así que ahí la tienen, la guitarra de Devin Townsend. Es una guitarra, fíjate, de 1.650 dólares. Es una guitarra económica. No es que no me guste por el precio, sino que no me gusta por la forma. Más bajo Warwick, tenés la guitarra Freimus. Allá tenés más modelos, que hay algunos que son más interesantes que el de Devin Townsend. Por ejemplo, esta de acá, que es una guitarra que a mí me gusta. Sí, tenés Floyd Rose. Tiene un peso reinteresante. Floyd Rose, lindo el corte, linda la madera. Lindo el detalle de anclaje. De lo que es el mango de la guitarra con el cuerpo. Esto es un lindo instrumento. Lamentablemente, 22 trastes y no 24, que es lo que me gusta a mí. Pero bueno. Y estás hablando de una guitarra de casi 4.000 dólares. ¿Ok? Y lo último que les vamos a mostrar a este booth, está por la otra punta. Que ya se los mostramos, creo que el NAM pasado. Que es la parte de Rockboard. Estas pedaleras yo las usé para algunos sistemas que armé. Y la verdad están buenísimas. Son livianas, son re cómodas. Todo el sistema de agujeros que tienen. Thank you. Es súper cómodo. Realmente yo armé, si mal no recuerdo, en una más o menos de este tamaño. O de este. No recuerdo. Pero para que se den una idea, esto no pesa nada. Son súper, súper livianas. Tenés acá agujeros por si querés meter algún jack para ponerle el conector del cable. Pasás todos los cables por abajo. Están buenísimas, realmente buenísimas. Y te venden para algunos modelos todas las interfaces estas que las podés anexar a la pedalera. En estas partes de acá, así de acá atrás, en los agujeros. Y así tenés todos los conectores unificados. Tenés entradas, salidas, XLR, power. Está buenísimo. Como sistema, a mí me encantó. Está bárbaro. Y lo que tiene es súper importante, es que es súper, súper liviano. Bueno, habrán visto que en algunas pedaleras también usé algunos cables de Rockbox. Eh, de, perdón. De Rockboard. Que, a ver si los veo por acá para mostrárselos. Son estos de acá, los que usé. No, pará. Bueno, justo ahora no los encuentro. Pero, son estos. Acá estamos. Usé alguno de estos cables en algunas pedaleras. Y me preguntan, ¿qué onda los cables? Son muy copados. No llegan a ser lo que es un cable Evidence Audio o un Mogami Gold, ¿ok? Pero son muy copados porque ocupan muy poco espacio. Y la ficha es súper plana. Así que a mí me gustaron mucho, sin llegar a ser lo que es Mogami o Evidence Audio, que es lo mejor que tenés para cablear pedaleras, racks, etc. Así que, bueno, habiendo terminado ya desde Sadowski, Warwick, Framus y Rockboard, nos vemos en el próximo video.